Hola amigos bienvenidos al canal donde puedes crear todo lo que puedas imaginar en el proyecto de hoy quiero reconstruir la cubierta la tapa de una mesa que hice hace bastante tiempo en el canal y la verdad que la tapa quedó mal porque en ese momento con mi falta de experiencia cometí algunos errores lo que hizo que la tapa se torciera entonces en el vídeo de hoy voy a intentar reconstruirla por completo y hacerlo de la manera correcta espero que les encante este vídeo comencemos cuando construí esta mesa el error que cometí fue no tener en cuenta el sentido de la veta de la madera para ensamblar la cubierta entonces eso fue lo que provocó que la cubierta se torciera entonces hoy lo que voy a hacer es a listonar nuevamente toda la cubierta la voy a cortar con la sierra circular y con la guía y voy a intentar enderezar las maderas cepillarlas y volver a volver a ensamblar las teniendo en cuenta el sentido de la veta haciéndolo de la forma correcta para evitar que la tapa se vuelva a torcer y también algo que le voy a hacer le voy a agregar a los costados unos listones de forma transversal para ayudar a que no a que no se vuelva a entrar a la barra de la madera lesiones de la madera la escena de la madera la madera la madera la madera ¡Gracias! 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 Ahora les quiero comentar cuál fue el error que cometí la vez anterior que hice la tapa de esta mesa que fue el motivo por el cual se torció. Si ustedes pueden ver aquí se ven los anillos de la madera, los anillos de la veta. Entonces como vemos hay unos que van en una dirección hacia arriba, otro en una dirección hacia abajo, aquí también hacia abajo y hacia arriba y como ven aquí están intercalados o sea ésta está hacia arriba, ésta está hacia abajo, ésta está hacia arriba, ésta está hacia abajo y así sucesivamente. Esta es la forma correcta de hacerlo tienen que ir los anillos intercalados entonces la primera vez que lo hice no tuve en cuenta este principio y puse todos los anillos con la veta apuntando todo hacia abajo. No tuve en cuenta eso de intercalar la veta de la madera y eso hizo que la tapa de la mesa se torciera. Así que espero que con esto no se vuelva a torcer o al menos no se tuerza de la manera que se torció la primera vez. Y ahora que ya tengo la tapa ensamblada la otra cosa que voy a hacer es le voy a agregar esta madera aquí. En cada extremo tanto en este como en el otro le voy a agregar esta madera de forma transversal y a eso lo voy a hacer por dos motivos. Una porque me gusta estéticamente como queda por la forma rústica que tiene la mesa y segundo esto me va a ayudar a que la tapa no se tuerza. Entonces el ensamblo lo voy a hacer de la siguiente manera con la fresadora con el router voy a hacer una espiga todo lo largo aquí toda una espiga a lo largo y en esta madera voy a hacer una caja y ese va a ser el ensamble. Voy a hacer un ensamble de caja y espiga y de esa manera es como voy a unir una madera con la otra. Voy a hacer un ensamble de caja y espiga y de esa manera. que sabes tienes el ensamble. Se va a pasar el ensamble y de esa manera. Pero no es no lenta pues no hay nadaEE … Tu stiffaộc la ensemble de caja por encima de la alma Dados y de esa manera te La hamana es una rueda 50 Humvecha de 80 Mel treesnóna y te descubre la ¡Suscríbete! 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 Quiero aprovechar este video para mostrarles estos discos de corte de la marca Freud, que son de origen italiano. Tengo uno para la sierra circular, tengo otro para la sierra ingratadora, otro para la sierra de banco, y también tengo este otro para la sierra de banco, que es específicamente para cortar melamina, que después les voy a hablar de éste. Ahora les voy a hablar en particular de estos tres discos. Estos discos están diseñados para cortar tanto maderas blandas como maderas duras. Cada uno de estos discos tiene ciertas anotaciones aquí, que nos revela ciertas características técnicas de los discos. Por ejemplo, si yo hago la lectura de este disco, me dice que el disco es de 300 milímetros de diámetro exterior, por 2,8 que es el ancho y el espesor de cada diente, por 1,8 milímetros que es el espesor del disco, por 30 milímetros que es el diámetro del eje, y Z96 es la cantidad de dientes que tiene el disco. Y después tiene otra característica que dice HW, que es el tipo de acero. Estos tres discos se leen de la misma manera y después cada uno de los discos tiene la cantidad de RPM máxima que soporta. Por ejemplo, este soporta hasta 11.000 RPM, este que es el de la ingletadora hasta 6.500 y este de la Sierra de Banco hasta 8.000 RPM. Esto rojo que vemos aquí es una capa de teflón antiadherente que sirve para que la madera por la temperatura o la resina no se pegue al disco. Estos cortes que vemos aquí son hechos con láser, es un sistema de antivibración. Y también podemos ver aquí unos cortes con láser muy pequeños. A ver si se pueden ver, ahí se pueden ver mejor. Estos cortes que están aquí, que también son con láser, es un sistema para la dilatación del disco. Dado que cuando estamos cortando madera el disco sufre diferentes tensiones, entonces se liberan por aquí. Los dientes de estos discos son de una aleación de titanio realmente muy duro y de excelente calidad. Lo interesante de estos discos, de cualquiera de ellos, es que se pueden afilar hasta 20 veces. Y otra característica bastante interesante de estos discos es que los dientes están de forma alterna. ¿Eso qué quiere decir? Que los dientes, por ejemplo, un diente apunta hacia un lado, otro diente apunta hacia el otro, otro diente hacia el otro. Y así van de forma intercalada. Ahora les voy a hablar específicamente de este disco que es para cortarme la mina. La forma de lectura técnica del disco es igual que en los demás. Pero la diferencia de este disco está en los dientes. Por ejemplo, tiene un diente de forma trapezoidal y uno completamente recto. O sea, el diente está completamente recto y el otro de forma trapezoidal. Les voy a dejar una foto para que lo puedan ver de manera más detallada. Y este disco está diseñado exclusivamente para cortar melamina. Algo muy importante que tengo que mencionar es lo siguiente. Si ustedes pueden ver, el orificio del eje del disco es más grande que la mayoría de las máquinas, digamos, de las sierras de banco. Al menos la sierra de banco que tengo yo, la sierra banco y la ingletadora, tienen un eje de 15,8 milímetros. Y el eje de estos discos es de 30 milímetros. Entonces la solución para eso es comprar un buje que es un buje reductor que reduce de los 30 milímetros a los 15,8 milímetros que nosotros necesitamos. Y con esto funcionan muy bien. Bien, con la ingletadora me funcionó perfectamente bien el buje, calzó perfecto y no tuve ningún problema. Pero con la sierra de banco no fue así. La diferencia realmente es mínima. Son décimas, quizás menos, quizás son centésimas de milímetros que el buje no entraba. Yo supongo que el eje de la máquina no estaba bien rectificado. Entonces lo que hice fue con un dremel apenas, lo que hice fue rectificar un poco el orificio este de aquí. Pero es muy muy poquito y ahí calzó y quedó perfecto. Eso se los comento porque si tienen algún problema para instalar los discos en las máquinas esta es la solución. Tanto los discos como los bujes reductores los pueden comprar en aritrans.cl Les voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Realmente quedé muy contento con el resultado de la tapa de la mesa. Ahora sí realmente me gusta como quedó. Y como está ensamblado de la manera correcta va a ser bien difícil que se vuelva a torcer como se había torcido antes. Y además con el detalle que le coloqué de las dos maderas de forma transversal en los extremos. Realmente me gustó muchísimo como quedó. Espero que este vídeo les haya sido de muchísima utilidad. Y si es así no se olviden de darle un buen dedito para arriba. Y si sos nuevo en el canal te invito a que te suscribas. Y recuerda que si lo puedes imaginar también lo puedes crear. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!